El subsidio de gasolina El aeropuerto va a estar, va a estar, no llenecito, va a estar a full, van a llegar acá, aerolíneas de carga, aerolíneas de pasajeros. Tuvimos la oportunidad también de hablar con el alcalde de Quito, él los va a recibir la próxima semana, los quiere ayudar, vamos a oír, ahora sí vamos a golpear puertas. Es lo que esperábamos ahora sí a golpear puertas como gobernador y con todas las autoridades, con el prefecto Guamá, con el alcalde de La Tacunda, Patricio Sánchez, con la concejala y con todos los que nos quieren ayudar y ustedes, y ustedes que son los más importantes, los medios de comunicación, que ustedes son la columna vertebral de aquí de Cotopaxi. Señor gobernador, conversábamos el día de la vicepresidenta de la Virginia y ella mencionaba que uno de los objetivos también es de que Tana regrese acá con destino para otras ciudades, ¿esto será posible? Si la vicepresidenta dice, ahora que estábamos conversando un rato, encantado, que vengan, que vengan, como digo, ahora es, hablábamos con Paul, todo el mundo puede venir ahora. El aeropuerto de Tavavela ya está quedando muy grande, ¿no? Está quedando muy chiquito, por si es muy chiquito, y pueden venir acá a aterrizar a otras aerolíneas. Claro que nos peleamos con Quipó, hicimos un montón de cosas para que esto en realidad se haga, se haga una realidad, se haga una realidad esto, pero se ha hecho. Ya con el, imagínate, vienes a aterrizar acá, tienes el 40% de subsidio, a diferencia del aeropuerto de Tavavela, en Quito. Vean, eso es interesante y bueno. ¿Quién va a administrar este aeropuerto? No, la dirección de aviación civil seguirá administrando el aeropuerto, por eso es lo que tenemos el subsidio, ¿no? Señor gobernador, nunca fue el problema del subsidio del combustible, el problema es que la NAC no le daba permiso de liberación a las aerolíneas. No, no. La NAC no le daba permiso de liberación a las aerolíneas, no podía funcionar, no por el combustible, sino por el permiso. ¿Qué características de la NAC no le daba permiso de liberación a las aerolíneas desde el aeropuerto de Tavavela? Bueno, Patricio, te cuento, en esto de lo que tú estás hablando había un número que era 3 al 5, aquí estoy viendo cómo se llama, no traje todo el decreto, pero es el ruido del número 3 al número 4. Ese decreto nunca se pudo quitar, el presidente en el decreto lo que hace es dar 40% de lo que tú dices, había, no había, por eso también se fue cargo luz, no, ya no había ese decreto, habían quitado ese subsidio. El presidente actual lo pone de nuevo el subsidio del 40%, pero quita lo del ruido del avión, del 4 le pone el 3, y es por eso que también se firme ese decreto. Entonces, ahora podemos traer aviones de 1990, es lo del ruido, es lo que más o menos estaba hablando, estaba oyéndole a Paulo, que hablaba ahora con todos los ministros. Es el ruido también que le están quitando, ahora, como te digo, ahora sí es a trabajar, estaba esperando el Caribe en venir, ahora ya tenemos, y ahora ya sabemos que él va a aterrizar aquí ya, él quería que tenga el subsidio, el subsidio tiene. Y tenemos otras aerolinas que me dijo, Paul, yo te voy a dar las novedades, yo te voy a dar las novedades, encantado. Gracias, señora vicepresidenta, me dijo también que una de las paneles de ayudar a lo potencial del aeroporto con la base de institucionamiento es la promoción turística. ¿Cómo se va a trabajar con las operadoras turísticas para dar un buen plato a los visitantes de acá? Lo que estaba hablando, y ya no hablé de esta situación, pero hablé con el ministro de turismo, justo ahora estaba, van a comenzar a haber chastros. Y como dice, ahora me abrazó, me dijo, hermano, con 40% vamos a venir más chastros acá, especialmente a la zona del centro, del centro del país. Entonces, ahora sí es lo que tenemos, que la zona del centro, los prefectos, los alcaldes, ahora sí tenemos que conversar todos. Ahora sí tenemos que conversar para hacer chastros, lo que decía el ministro ahora, el gobernador. Ahora sí estamos dispuestos, y hemos estado dispuestos a trabajar, ¿no? Pero ya con este subsidio las aerolinas van a venir más acá. ¿Pero esto entonces significa que se descarta la posibilidad que pase a la administración del municipio, el aeropuerto y este concesione? Porque escuchaba el ministro que decía que se aplicará siempre y cuando no sea concesionado empresas privadas, y esa es la intención del municipio. ¿Descartado que pase? No, descartado ahorita lo de, por ahora o por el momento, como dice mi compañera Rafael Orguín, descartado ahorita. Ahorita son aeropuertos de la aviación civil, de la DAC, entonces por ahora no se va a hacer nada. Ahora comencemos en esto, comencemos, comencemos que este mes llegue ya el Caribe y comenzaron los vuelos ahora. Comenzaron los vuelos. Comenzaron los vuelos.